La Asociación de Madres y Padres del Colegio Solar del CID reclaman un pabellón deportivo para sus hijos. A día de hoy imparten la clase de educación física en un salón de actos que al parecer no cumple los requisitos mínimos. Hoy han presentado dos escritos en el Ayuntamiento y la Dirección Provincial de Educación. Muy buenas tardes, es martes, es 17 de marzo. Seguimos conociendo a los candidatos a la alcaldía de Burgos. Hoy ha sido el turno de Vox. Ángel Martín encabezará la candidatura y José Antonio Ortega Lara ocupará el tercer lugar de las listas. Aseguran su proyecto político, no busca el éxito a cualquier precio, sino que desde Vox apuestan por un proyecto de largo recorrido para Burgos. El Colegio San Gabriel y Telefónica han puesto en marcha el proyecto Astrolabio, una iniciativa que traza nuevas rutas en la innovación educativa con el empleo de las nuevas tecnologías y con plataformas pedagógicas para su uso en las aulas. Quedan tres días para el Devoras Burgos, pero hoy ya han comenzado los show cooking en el Mercado Norte. Hasta el viernes, seis cocineros realizarán una exhibición de cocina en el que mostrarán a los clientes cómo elaborar algunos platos del Devoras. En deportes hablaremos de la última hora de Autocid, pero también del estreno del pabellón multiusos, que tendrá un estreno de lujo tras acoger la Feria Taurina de San Pedro. El 18 de agosto acogerá un partido amistoso de la Selección Española de Baloncesto, preparatorio del Campeonato de Europa. Mañana tendremos un progresivo aumento de la nubosidad a lo largo del día y llegarán lluvias por la tarde que afectarán al sureste de la provincia, sobre todo. Las temperaturas diurnas descienden con respecto a hoy y especialmente lo harán por la mitad sur. Ángel Martín encabeza la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Burgos. José Antonio Ortega Lara finalmente ocupará el tercer lugar de las listas, ya que dicen su proyecto político no quiere focalizar la atención en una sola persona. Una propuesta de equipo que presenta un proyecto de largo recorrido para Burgos. Ángel Martín, técnico en Sistema de Comunicaciones, militar en excedencia, actualmente pequeño empresario. En cabeza la lista de Vox al Ayuntamiento de Burgos, que presenta un proyecto de largo recorrido, alejado del éxito a cualquier precio. No nos conformamos con un número de resultados, ese no es el objetivo. El objetivo es entrar, obtener un grupo municipal propio y demostrar a la sociedad, a los burgaleces, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Que se puede actuar con honradez. Ese es nuestro principal objetivo. Este es el motivo por el que dicen Ortega Lara ocupa el tercer lugar de la lista detrás de Javier Martínez. La formación no ha querido centrar en su persona todo el interés, sino presentar para Burgos un proyecto de equipo. El proyecto nos incumbe a todos. Esa es la razón fundamental por la que yo no he querido asumir un protagonismo personal. Todos los demás miembros de la candidatura estaremos trabajando, pero sin focalizarlo en la persona de José Antonio. Buscan un crecimiento continuado en el tiempo, consolidado en los valores que defiende la formación y sobre estos principios, fundamentarán la posibilidad de realizar futuros pactos electorales. Los votos que Vox obtenga no son los votos ni de Javier Lacalle, son los votos de aquellos ciudadanos que le han otorgado su confianza a Vox. Tenemos muy claro que esos votos no son nuestros. Nosotros solamente vamos a ser los depositarios temporales. De momento tan solo conocemos los cinco primeros nombres de la candidatura al Ayuntamiento Burgalés. La formación continúa cerrando las listas para concurrir en otras localidades de la provincia. Por ahora tienen claro que no se presentarán en Miranda de Ebro. Y cambiamos de asunto. Las obras de reforma de la Plaza de Toros se encuentran ya al 68% de ejecución. Los trabajos se realizan en varios frentes. La instalación de la cubierta se está solapando con el reforzamiento de la estructura y se trabaja también en la nueva fachada. Hasta 80 operarios participan en este proyecto para poder concluir a tiempo para la Feria Taurina de San Pedro. 75-80 personas son las que están trabajando en ese recinto. Como digo, pues la idea de, no sin muchos detalles, muchos problemas en el día a día. Es decir, es muy difícil de configurar ese trabajo y coordinarlo. Pero se está haciendo bien y la idea de, por supuesto, tenerlo concluido en la segunda quincena del mes de mayo. La factoría arandina de Michelin incrementó en 2014 su producción en un 5% respecto al ejercicio anterior, alcanzando las 120.000 toneladas de neumáticos para camión y autobús. Según publica Diario de Burgos, con estas cifras la fábrica arandina ha estado rozando el tope de su capacidad productiva que está cerca de los 2 millones de cubiertas. Una carga de trabajo que ha conllevado el aumento de su plantilla en 150 trabajadores, sumando un total de 1.353 personas. El Ministerio de Fomento no prohibirá de momento la circulación de camiones por la Nacional 1 hasta que no haya consenso con el sector. Los transportistas remitirán su contrapropuesta en abril después de Semana Santa. Insistirán en que la medida no sea obligatoria y plantearán flexibilizar la bonificación del 50% del peaje que Fomento ofrece a los camioneros que se desvíen a la autopista con el fin de adecuarla a distintas circunstancias y factores. Y ayer el PSOE anunció que acudirán a los tribunales para denunciar un sobrecoste de más de 650 millones de euros en la construcción del Hospital Universitario de Burgos. Pues bien horas más tarde el consejero de Sanidad lamentaba que los socialistas denuncien los cambios que se han realizado para tener un mejor hospital. Yo creo que el Partido Socialista tiene toda la información acerca de las razones por las que lo que el Partido Socialista llama sobrecostes. Nosotros hemos querido hacer un hospital mejor del que estaba diseñado inicialmente y cuando un hospital incrementa en 80 el número de camas, cuando incrementa el número de quirófanos, el número de consultas disponibles, cuando incrementa y mejora su equipamiento, pues lógicamente respecto al previsto en el proyecto inicial, pues naturalmente eso tiene mayores costes. Hasta el 7 de abril se podrán presentar las solicitudes de admisión de alumnos en centros docentes de la comunidad. Los listados de adjudicación se publicarán el 19 de junio y a partir de ahí se tendrá que realizar la matrícula. También para el curso que viene, Burgos contará con nueve centros bilingües más repartidos en la capital, Aranda, Miranda, Salas y Melgar de Fernamental. De esta forma, el próximo curso se impartirá este tipo de enseñanza en 84 centros de los 212 de la provincia. La Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Solar del Cid han presentado dos escritos en el ayuntamiento y la Dirección Provincial de Educación reclamando un pabellón deportivo. Aseguran que sus hijos imparten educación física en un salón de actos que no cumple los requisitos mínimos que establece la normativa vigente para realizar gimnasia. El AMPA de este centro escolar denuncia que sus hijos están discriminados frente al resto de los alumnos de otros centros de la ciudad, todo por la falta de un pabellón deportivo. Los alumnos imparten educación física en el salón de actos. Los niños están haciendo ahora educación física en un espacio que no cumple ni una de las condiciones de la normativa actual. No tenemos altura, no tienen espacio, no tienen un vestuario. Bueno, es un salón de actos con unas espalderas. Por ello han presentado dos escritos, uno en el ayuntamiento, responsable del terreno y el mantenimiento del centro y otro en la Dirección Provincial de Educación, del que depende la edificación. Consideramos que es un agravio comparativo con otros alumnos de la ciudad. Este problema lo han tenido otros centros y se ha solucionado. Han cubierto pabellones, pistas deportivas, se han construido pabellones. Se ha construido un edificio, un colegio nuevo a 100 metros del colegio nuestro y esos alumnos sí tienen un pabellón. El AMPA cuenta con el apoyo del centro en estas acciones que no son nuevas. El centro dispone de un espacio fuera del vallado pero que corresponde al centro y eso es lo que les hemos mostrado en los planos, les hemos dado la posible solución y la carencia. Y es un terreno que está inutilizado. En este centro estudian 450 niños de infantil y primaria. 174 estudiantes de Burgos recibirán una beca de la Junta de Castilla y León para realizar sus estudios universitarios. El gobierno regional destina a estas ayudas económicas 202.000 euros en el caso de Burgos. La ayuda de matrícula incluye el precio de los créditos matriculados para este curso académico y en cuanto a la ayuda de residencia asciende a 1.500 euros, la misma cantidad que concede el ministerio. Nuestro día a día ya no se puede entender sin las nuevas tecnologías pero en ámbitos como la educación aún queda mucho por recorrer. Por eso el Colegio San Gabriel y Telefónica han puesto en marcha el proyecto Astrolabio, una iniciativa que pretende convertir las aulas en espacios dignos del siglo XXI. Incorporar la tecnología en las aulas puede tener numerosas ventajas para los alumnos. Es claramente un medio para poder dar a nuestros niños acceso a un conocimiento, a un aprendizaje mucho más personalizado, muchísimo más amplio, muchísimo más interesante para ellos. Eso lo tienen muy claro en el Colegio San Gabriel, en Aranda de Duero. Tanto es así que se han embarcado junto con Telefónica en el proyecto Astrolabio, una iniciativa para modernizar el aprendizaje en las aulas. Los niños vienen de un entorno del siglo XXI que es el que viven en sus casas y cuando llegan a las escuelas vuelven al siglo XVII o a tapuerca, es decir, al libro de texto, al cuaderno, es decir, con este cambio, con esta realidad, lo que pretendemos es que el niño en casa o en su colegio siga estando donde está, que es en el siglo XXI. Este programa permite a los alumnos interactuar con dispositivos electrónicos, pero no se trata tan solo de eso, sino de cambiar por completo la forma de dar clase. Lo que se trata es de buscar una mayor eficacia a la hora de utilizar metodologías en el aula usando las nuevas tecnologías. Los colegios San Gabriel, de Aranda y Madrid y el de San Miguel en Roa ya han tenido la primera experiencia piloto con WeClass, una plataforma online en la que profesores, alumnos y padres pueden interactuar y los resultados por el momento son positivos. La motivación que se ha disparado, es decir, los chicos están en clase mucho más atentos a las actividades que se plantean y podemos hacer cosas que antes no se podían hacer. Se ha probado con alumnos de primero de la ESO y bachillerato, pero se espera implantar en todos los cursos, incluidos los de formación profesional. La magia como método de evangelización es lo que proponen las Madres Dominicas de Lerma. Aseguran que la idea no es nueva y que es lo mismo que hacía Jesús en sus parábolas. Con tres sencillos trucos buscan explicar cómo Dios entra en la vida de las personas. Las monjas dominicas de Lerma han encontrado en la magia una nueva forma de evangelización. Entienden que una forma muy visual puede ser a través de la magia, que la magia en realidad no existe, son trucos de ciencia, de matemáticas, pero bueno, es muy visual y así se transmite que Cristo está en tu vida. Como son monjas de clausura han formado a un grupo de 30 laicos en el que abundan los niños para que trasladen la buena nueva a través de trucos de magia. Una aguja que atraviesa un globo, una anilla sostenida por una cadena o unas cuerdas que cambian de tamaño. Simbolizan a Cristo, simbolizan otra de ellas, las obligaciones y las cosas que tenemos en la vida y nuestras amistades, nuestras familias y como eso a lo largo del día se va desordenando y todas las cuerdas terminan siendo del mismo tamaño. Entonces hay que volver a Él, que es la fuente, y Él las vuelve a ordenar y cada uno vuelve a tener el tamaño de su importancia. Trucos que utilizan la misma táctica que Jesús, sorprender. Y sí que creemos que puede ser una forma nueva y bonita y muy visual. Una forma diferente de demostrar cómo Cristo puede entrar en la vida de las personas. Conocer el trabajo que desarrollan las organizaciones no gubernamentales de Burgos es el objetivo de 15 exposiciones que a lo largo de esta quincena podremos ver en la ciudad. Bajo el título, las ONGs salen a la calle, tratan de explicar a los ciudadanos en qué se emplea el dinero que se destina a cooperación. 14 ONGs nos muestran en los centros cívicos, bibliotecas municipales, en el Foro Solidario y en la Universidad, el trabajo que realizan con los fondos de cooperación al desarrollo. Se complementan con otra exposición de la Coordinadora Provincial, en la que se recuertan los objetivos del milenio y también los proyectos que se han financiado desde Burgos. Desde la promoción de la educación, defensa de los derechos humanos, igualdad de género, acceso de las personas más vulnerables a los recursos naturales, como al agua, a la tierra, y van a estar hasta el 31 de marzo y lo que queremos es acercar todo lo que podamos el trabajo de las ONGs a la calle. Una forma de concienciar a la población sobre el trabajo que se realiza en diferentes puntos del planeta en un momento en el que los fondos destinados a cooperación han sido los grandes perjudicados por los recortes. El Ayuntamiento de Burgos ha pasado de destinar el 1% de su presupuesto al 0,34. Dentro de servicios sociales es el área que más recortes ha sufrido en los años de crisis con diferencia. Estamos hablando de que se ha reducido en un 75% el presupuesto que se dedicaba a cooperación. Las exposiciones estarán abiertas al público hasta el 31 de marzo. Ese día, a modo de clausura, habrá una actuación de Margarito y Cía a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Vistalegre, en el G3. Las actividades que acompañan al fin de semana de Bora ya han comenzado. Desde hoy, diferentes cocineros burgaleses se acercarán a diario al Mercado Norte para explicar a sus clientes sus trucos a la hora de elaborar algunos platos que compondrán el menú que ofrecerán sus restaurantes a partir del viernes. Seis cocineros trasladan estos días sus fogones hasta el Mercado Norte de Burgos en una exhibición en la que van a dar a conocer sus recetas, explicándolas de forma sencilla. Es un pan muy esponjoso, lo que hacemos es calentarlo y luego vamos a montar una ensalada encima de este pan. También explican algunos de sus trucos para que la gente después lo pueda hacer en su casa. Al verlo resulta más fácil. La única complicación, por si no tienen la Thermomix en casa, les he explicado un par de trucos como hacer el huevo en casa de forma tradicional y más sencilla. Y bueno, la gente sí que le ha gustado. Al verlo les resulta más fácil. Mediante esta iniciativa quieren rendir homenaje a los mercados de Abastos, a auténticos templos para los cocineros que buscan los mejores productos. Voy a hacer los tres platos, cuatro platos que llevo en el menú de Bora, del Hotel Ababurgos. Tenemos el entrante, el pescado, la carne y el postre. Y un poquito a mostrarle a la gente que para mí es un lujo venir aquí, porque yo vengo a comprar al Mercado Norte. Actividades previas al fin de semana de Bora, para el que cada vez quedan menos plazas libres, tanto en restaurantes como en el resto de las actividades programadas. El pabellón multiusos tendrá un estreno de lujo. Tras acoger la Feria Taurina de San Pedro, el 18 de agosto acogerá un partido amistoso de la selección española de baloncesto, preparatorio del Campeonato de Europa. Por primera vez en 30 años, Burgos acogerá un encuentro de la selección absoluta de baloncesto. A finales de abril se pondrán a la venta las más de 9.000 localidades con las que contará el pabellón multiusos. Será un partido preparatorio del Campeonato de Europa contra otra selección todavía por definir. Hemos llegado a ese acuerdo con la federación, después de distintas reuniones, y que el día 18 de agosto será un día especial para Burgos con el baloncesto, con un partido internacional de la selección española, con los Gasol y compañía, contra una selección que anunciará la federación en próximas fechas. El alcalde ha firmado esta mañana el convenio de colaboración con la federación española para ser la sede de este amistoso. La ciudad aportará 60.000 euros y colaborará a Campofrío con otros 25.000 para cubrir los gastos de logística. Desde la federación se ve el europeo como un reto complicado. El objetivo es intentar conseguir una de las dos primeras plazas en el europeo que se va a celebrar entre Berlín en primera fase y después la fase final en Francia. No va a ser fácil, se lo comentaba, tenemos algunos a lo que han denominado también el grupo de la muerte, un grupo muy complicado, muy difícil. El de Burgos será el único encuentro pre-europeo que la selección juegue en Castilla y León. En su visita a Burgos, el presidente de la Federación de Baloncesto ha defendido una reforma de la normativa de ACB para favorecer la entrada de equipos como Autocid que consiguen el ascenso en la cancha. Yo creo que es una mala situación, que es una mala situación para todos, que es una mala situación para aquel que lo sufre directamente, para el sector del baloncesto general y en particular también para la propia Liga ACB. A mí me encantaría desde luego ver al Autocid si deportivamente lo consigue, verlo arriba y desde luego verlo arriba sin las condiciones económicas que en este momento se soliciten. Autocid sumó ante Navarra a su novena victoria consecutiva. Los hombres de Andreu Casa de Bal consiguieron una victoria muy sufrida ante un rival que no les puso las cosas nada fáciles. Los burgaleses esperan sumar la décima este viernes ante el cuadro riojano del Cocinas.com, un rival complicado a pesar de su mala posición clasificatoria. Autocid consiguió una sufrida victoria en el pabellón Anaitasuna de Pamplona. Los azulones comenzaron muy flojos y permitieron que los navarros cogieran una renta de nueve puntos en los primeros minutos. Sin embargo, con el transcurrir del encuentro, el ajuste de la defensa burgalesa permitió dar la vuelta al electrónico y asegurar el partido. Una vez el equipo se puso en defensa y pudimos correr, creo que fue un parcial 1-15 el que nos hizo igualar el partido y desde que tomamos la delantera ya no volvimos a dejarla. Sí que es cierto, como tú dices, que estuvimos en una defensa zonal que por momentos nos salía bien y cada vez que podíamos anotar con facilidad dos o tres canastas pues podíamos irnos por encima de los diez puntos, pero si no anotábamos y ellos tenían una racha de dos triples seguidos pues bajaban hasta los siete o ocho puntos. El próximo rival de Autocid es el Cocinas.com, un equipo situado en la zona baja de la tabla. El Mister Azulón no se fía y destaca la versatilidad de algunos jugadores de la plantilla del cuadro riojano. Colaché, que es un jugador que está aportando mucho, mucho, mucho. Está llevando el ritmo del equipo, está llevando totalmente la dirección, el juego, anotando, asistiendo. Y después, bueno, jugadores como Ott, que está con un acierto muy bueno desde la línea de tres puntos, o jugadores como Coego, que en la primera vuelta pues no estuvo muy acertado, ahora está tirando a cinco metros con una efectividad francamente alta. El choque se disputará el viernes a partir de las nueve de la noche y se podrá ver en directo en las cámaras de esta casa, la Ocho Burgos. En la Liga EVA, el grupo de Santiago Automoción encajó este fin de semana su tercera derrota consecutiva y se sitúa de nuevo en la zona baja de la tabla. Los de Miguel Ángel Segura perdieron por 79 a 85 ante el cuadro cántabro de la Gallofa en un partido marcado por la igualdad y que se acabó decantando del lado visitante por el acierto de sus jugadores referencia, especialmente el alero Pablo Sánchez, que alcanzó las dobles figuras con 24 puntos y 10 rebotes. Hablamos de fútbol del grupo octavo de tercera división en el que la Arandina superó al Salmantino, el Mirandés B al Becerril, el Bupolsa perdió ante el Palencia y el Burgos Promesas volvió a la senda de los triunfos. Los naranjas golearon por 3 a 0 al Atlético Tordesillas en un partido que se rompió en tan solo tres minutos de juego del 60 al 63, en los que los hombres de Pechu consiguieron sus dos primeras dianas. La tercera llegaría a los 83 minutos de juego. En la segunda división femenina, el Big Mad Fontecha ha sumado una victoria importantísima en su lucha por lograr la permanencia en la categoría. Las chicas de Julián Grijalva vencieron al cuadro guipuzcuano de la Ñorga por dos goles a uno en un choque en el que supieron sufrir ante un cuadro guipuzcuano que llevó la iniciativa en la primera parte. En la segunda parte, las burgalesas se adelantaron en el marcador gracias a los tantos de Alba de Penalti y de la visitante Nerea en propia puerta y supieron templar los nervios cuando la Ñorga recortó distancias en los últimos instantes. Y en la superdivisión de tenis de mesa, el Clínica Colina no pudo sumar nada en su doble desplazamiento a tierras andaluzas. En el primero de los dos partidos, los burgaleses cayeron claramente ante el segundo clasificado de la Liga, el Caja Sur Priego, por 4 a 0 en un choque que no tuvo ninguna historia. En el segundo encuentro, los de Fran Berzosa perdieron por 4 a 2 ante un rival directo, el Hispalis, tras un duro partido que acabó decantándose a favor de los sevillanos en el desempate del último partido. Y después de los deportes, el tiempo. En la imagen del Meteosá de hoy vemos la nubosidad compacta y abundante que ha estado afectando durante toda la jornada, especialmente al suroeste de nuestro país. Dicha nubosidad corresponde con esa borrasca que se formaba a primeras horas en el sur de España y que mañana desde allí nos enviará un frente incluido que a mediodía estará ya tocando el sur de nuestra provincia, como vemos en este mapa. Así que mañana, con la llegada de ese frente por el sur y sureste de nuestra provincia, serán precisamente estas zonas las que reciban más lluvias, contrariamente a lo que suele ocurrir. Ya desde primeras horas, en el sur de la provincia se irá produciendo un aumento de nubosidad y a partir de la tarde llegarán lluvias que se irán generalizando durante las últimas horas de la tarde y sobre todo por la noche. En esta zona van a bajar las temperaturas diurnas sensiblemente, mientras que las nocturnas subirán un poquito. Por el oeste también se irá produciendo un aumento de nubosidad, aunque aquí las lluvias, sobre todo en el noroeste, serán más débiles y muy escasas. En Burgos capital, por la mañana habrá nubes y claros y por la tarde estará nuboso, con algunas lluvias o chubascos en general débiles. Por el este, por las zonas de Prado Luengo y Belorado, sí que habrá un aumento de nubosidad y llegarán lluvias sobre todo a partir de las últimas horas de la tarde y durante la noche. Mientras que ya hacia el norte, aunque habrá un aumento de nubosidad, apenas habrá lluvias. Si surge algún chubasco, será ocasional y débil. Aquí las temperaturas bajarán, pero no tanto como en la zona este y sureste de la provincia. Y para el jueves tendremos algún chubasco matinal con un ligero ascenso de temperaturas. El viernes volverán a bajar las temperaturas con cielos nubosos y el sábado ya bajarán las temperaturas de forma más notable. En japonés, árabe, griego y así hasta en 40 idiomas diferentes están los 375 ejemplares del Quijote que componen la colección del Archivo de la Catedral. Una recopilación exquisita de nuestra obra más universal. La última adquisición, una edición en gallego realizada por un estudiante el año pasado. Llegó a Burgos para realizar sus prácticas como estudiante de archivística y como agradecimiento, sus padres han donado el Quijote en su lengua, el gallego. Edición que se suma a un total de 375 de una colección que sigue creciendo y que supone un enriquecimiento del Archivo y la Biblioteca Capitular. Muy orgullosos de que esta señora, la viuda de Fernando Vedia, se acordara del Archivo y la Biblioteca de la Catedral para donar esta colección tan importante. Entre las últimas adquisiciones, las obtenidas por Matías en las ferias del libro antiguo, por Esther Pardiñas, catalogadora del Archivo Histórico de la Catedral y otros tantos interesados en la obra. De entre todas estas joyas, el canónigo archivero tiene su predilecta. Una edición que se hizo en latín, latín vulgar. Entonces es muy curioso porque uno que no entienda en latín entiende perfectamente lo que se quiere decir del Quijote a través de latín. Una colección exquisita en una ubicación también excepcional. Con el Quijote nos despedimos. Más noticias a las 9 de la noche. Félix tarde. Adiós. Félix tarde. 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 Gracias por ver el video.